Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? Hi everybody banana, ¿cómo está toda la people? Saludos de Rancho La Amenaza Ya me traje mi mesita de cuido Ya me hacía falta mi mesa de cuido Ya la tenía ya toda arrumbada Como saben, yo me puse a vender pichillas Ahí mi carnal hizo un videito y lo publicó Y pues ahí tenía la mesa ocupada Y ahorita ya nos la trajimos para acá Ya empecé a sacar acá los pollos Ahorita les voy a contar que empecé a que los pollos Ya, pero quiero primeramente que los vean Aquí tengo este retinto Este es un retinto que me toca meterlo al derbi No lo quería sacar Porque luego de repente, ya saben Este, tengo mi superstición Y siento que a veces le avindan maculvería Pero nada, vamos a quitarnos eso de la mente Miren, ahí está el retinto Del derbi Y luego saqué acá la pinta de dominó O vaquita O como le quieran decir Pero yo le digo pinta de negro Ah, como quieran Esta era nada más que chula se puso Ya se le puso su crestita Está más bonita La tenía chiquita La tenía más chiquita Y ahorita ya Y como ya le creció la cresta Señal de que el animal pues está más sano Les acabamos de dar su desparasitada Su limpieza de parásitos internos y externos Y vean como está quedando Este es un bañillo también que tengo en cuida Es hermano de otro bañillo que tuve También me lo traje de con ahorro También se está, está ahorita colichando completamente Déjenme ver por acá para mostrárselos todo Para que vean como va Ahí está Ya les estoy haciendo las plumas Se está desarrollando Vamos a ver qué show Cómo se pone Ahorita les traje para acá Porque tengo que desocupar una jaula De súper pesa jaula De hecho ahorita estoy echando de comer Tengo los botes Y tenía ese, ese, ese costal canacerín Dentro de la jaula Lo saqué Ahorita la voy a limpiar aquí Para traerme un pollo que acaba de nacer Ahorita se los voy a mostrar Déjame terminar de limpiar Y de echarle de comer a estos animales Yo creo que voy a bajar estos de aquí A la jaula de abajo Porque esta no tiene seguro Y los perros son más, más, más vivos para abrirlas Y estos ya están un poquito más grandes Ya se pueden defender Ya Ahora sí ya quedó lista Le dimos uno medio recogido Le quitamos plumas De algunas heces que tenía de los demás pollos Y le pongo a este serrín Porque ya le lo tiran por esta parte de la, de la jaula Entonces pues en él Nos lo ponemos Aquí está la nueva El nuevo integrante de la familia Miren La gallina esta transilvana Que me regaló Mareli Ya sacó un pollito Es chiquitirrín Es un pollito transilvano Esa es su mamá Creo Creo porque las dos ponían huevos donde mismo Acá está el nido Solamente salió uno Ya la gallina se levantó Este yo lo dejé así que se enjulecara De hecho venían las mañanas O vengo Les pongo de comer Y la gallina esa siempre estaba Bien desesperada Se bajaba Le pegaba a esta otra Le decía así como Quítate, quítate, voy Y pues la sacaba toda de onda No La ponía toda de malas Y ahorita que llegué Un Que veo el pollito Pero tengo que sacarlo De esta jaula Si se fijan Tiene Bueno Tiene su charola Y tiene sus barrotes Ahorita Unos dos, tres días El pollito Pues todavía no No se está No está desarrollado Completamente Entonces no pasa De andar por aquí Pero si se fijan Ahí en la parte de atrás Ahí Ahí el acerrín Está el monte Un poquito más arriba Entonces Muchas de las veces Se suben Los pollitos Y por desesperados Y por desconocimiento Se lanzan de ahí Y se caen Como si fueran Acá a aventarse De un edificio Y caen Acá para atrás Atrás de todas Esas jaulas Y como saben Tenemos a la canela Y a Hércules Que es su perrito Y ellos son 100% cazadores Ratoneros De corazón Y cuando se avientan A ese jale A ratonerear Como decimos Pues también se llevan Los pollitos Se los sacrifican Ni se los comen Nomás Ahí les dan una mascujada Y pum Ahí los dejan todos tirados Y quiero evitar eso Ya me pasó Entonces Si ya me pasó Hay que evitar esos errores Y ahorita lo que hice Fue condicionar La jaula Que ahorita vieron Esta que tengo acá Y ahí estoy teniendo La estoy utilizando Ya si fueran jaulas Para la crianza Que ahí se estén Un ratito Que se estén A todo dar Y ahorita Nos vamos a llevar Este chamacón Que fue lo que hice El día de hoy Que fue Pues lo que llegamos Hoy Nos encontramos Nuevo Antes de meterlo Allá A su jaula Quise ponerlo En este botecito Para que más o menos Vieran la dimensión Del animal Ahorita hasta le sirvió Está tomando agüita Pobrecito Yo creo que tenía Ya desde ayer Que nació Bueno no se crean Porque si hubiera nacido Desde ayer Ya hubiera tenido Sus alas Pitones Así se les llaman Como las plumas Ya creciéndole Pero miren Está re chiquito Como dicen Está re chiquitirrín Una vez me hicieron Un meme De acuerdo Porque Puse una moneda Puse una moneda Al lado De un pollo Era una moneda De cinco pesos Y me hicieron Un meme Que sea sin comentarios Era un común sticker Pues Y Fue por haberla puesto De esta manera A ver No quiero que se espante Pero Por ejemplo Ahí está una moneda De cinco Ay hijos De su mayo Ya se cayó Se lanzó Bueno Ven choperro Ven choperro No 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 Ah Ya se pusieron Hasta los animales Ahí de malas Pero miren A ver si Me agarra Poquita confianza El animal Ahí está Aquí está la moneda Miren Aquí está la moneda Más o menos Para que vean La dimensión Del animal Cuando nacen Este es un exótico O buchapelón Así les dicen Aquí en la asociación Exóticos O buchapelón Y están chidos A mí me gustan mucho De hecho De hecho Estos no participan Estos son un gusto personal Y a mí me gustan mucho Este año Solamente llevo dos Llevo este Y llevo otro Que ya está más adulto Por ahí lo tengo Las jaulas Lo tengo en desarrollo Ese ya se lo regalé A un amigo de Guadalajara Nomás que se me va su nombre No lo digo mal Así No me gusta cuando dicen Ah mi amigo No A mí se me olvidó su nombre Y si es mi compa Vicente se llama Ya me acordé De mi buen amigo Vicente Vamos a llevar con su jefa Porque ya está desesperada Aquí está Listo Creo que se va a bajar Bien No, esta es temeraria Le meto la mano Y me pone una frida A ver Vamos a ver Bájate, bájate Eso A ese mejor Voy a echarle poquito De comer este Un poquito Ahí te va Hay unos que están chiquitos Ahí está la mamá Hablándole Que chubutana Que se venga a comer Eh, chuleta Y de una vez que estaba haciendo eso Aproveché para limpiarles la jaula Este es uno de los que lo llevamos al Barbe Shop Y le cambiamos el acerrín Este es el acerrín que a mí me gusta Me consiguieron tres costales Y ya me los traje para acá La otra vez vinieron Y me visitó el Naiper Y mi buen amigo Ramsés Que les da bien salida Y me estaban comentando sobre esto Sobre el acerrín Que ellos cuando le estren acerrín nuevo Lo limpian Les pone Lo ¿Cómo se dice? Lo fumigan Y yo nunca tenía en cuenta Eso dicen que a veces vienen con algunos animales No sé si alguien sepa sobre eso Yo la verdad los conozco Yo confío en ellos Y pienso que si me estaban Pues guiando O pasando un tip La neta no lo sé Y se me hizo interesante Y dije bueno En alguno de mis videos Voy a preguntarle a la gente A ver si les ha pasado lo mismo Que cuando compran acerrín Lo fumigan Si se han encontrado con ese detalle Es otra de mis gallinas del derbi Este tiene otro tipo de acerrín Miren Es un acerrín que está menos Como menos quebrado Así más como ¿Cómo les diré? Bueno no más quebrado Está más triturado Esa era la palabra Este está más triturado Son como Como pedazos de acerrín Como los que venden en Estados Unidos Hay unas bolsas que venden de acerrín Y son Es como madera Madera quebrada Y lo que nosotros conocemos en México Como acerrín Pues es Es cuando meten las tablas Nada más que les dicen A cepillarlas Entonces las van sacando Entonces las van sacando como churritos Este es mi otro derbi Esta es una golden Nada más que ahí en su cresta Le salió una viruela Yo pienso que por la viruela Pues ya Ya no la vamos a poder llevar Ya se va a quedar ahí Ahí marcadilla Aquí también tengo este otro krill Que le cambié El piso también Este hoy lo voy a llevar A una gallera Portezuelo Y posiblemente Grabemos unos videos allá No lo sé Portezuelo queda aquí De mi casa Como Hora y media Es Pertenece también al estado de Jalisco Y está Está chido Está bonito ese Ese pueblito Vamos a ver Hoy si grabamos Que nos encontramos allá Ojalá se puede Y si no Pues igual Y nada más entrego los animales Miren de la pollada que llevo Así es como está el día de hoy Está en desarrollo Es un trigo Patita verde Acá también tengo otro trigo Pero en patita blanca Ahí nomás Ahí se va poniendo Ahí la llevamos Acá los de acá Pues tengo este Que es un blue Este también está chido Este ya le tocaba corte También Pero Déjenme Es bien Hasta para allá mijo Hasta para allá No seas bravo Déjenme A ver Es que No me gusta que me patien Pero bueno Vamos a A tratar de ser Los amigos Ay No estuvo tan Tan bravo Ahí te va mi niño Órale Acá he hecho botana Ahí está ¿Saben qué? Lo que se enojan Es con el cucharón Ya vi que con el que tienen La molestia Es con el cucharón A ver Estos son los transilvanos Que me traje de Veracruz Vamos a limpiarles aquí A ponerles la comidita Dale mi niño Echar botana Eso Estos son bien buenos Para comer Acá tengo esta otra blue Que fue campeona El año pasado Se van a decir Que se coleca Pero no ha sacado nada Y también ya empezó A pelechar Miren como tiene todo aquí Han disculpad Que tengo aquí el tiradero De plumas Y que no he limpiado Pero ando también Concentradillo En mi trabajo A los que son Miembros del canal En estos días Les voy a subir un video Donde me contrataron Para No me contrataron Un cuñado mío Va a salir de vacaciones Y va a arreglar unos documentos Y él vende café Por las mañanas Aquí en mi pueblo En mi pueblo hay Es bien frecuente Encontrarte lugares No son cafeterías como tales Pero son lugares Donde se vende café Uno que se llama Extracto de café Y ahí va toda la gente O sea la gente Que va a trabajar Y todos los obreros Llegan ahí Y me dijeron Que si podía Ir a hacerle el paro Pero pues como no sé Voy a aprender el oficio Ahí déjenme en los comentarios Si quisieran ver el video Libre Ese lo tengo pues Para los que son miembros Más que nada Porque pues ellos Me han dado Mucho seguimiento Y tengo como Como más confianza De mostrarles Cosas Que no son de Que no son de gallo Pero si ustedes También quieren verlo Pues estaría Estaría interesante Miren Este Es el Perlita También Se está apelechando Vamos a ver Que tal se pone Este es un color bonito No es blanco Es perla Nomás no se alcanza A distinguir A ver Déjenme ver las plumas Ahorita que estoy Con ustedes A regresarla A ver Cómo las llevan No hace falta Húmedad Vamos a ver Una humedecida En estos días Echale un bañito Porque ahí se le En esa prima Que está a un lado Está como apelmazada Y hay que ayudarle Con agua A que eso se Se disuelva Pues hasta aquí El video del día de hoy Salud Me arrancho La amenaza Pásenla bien De lo mejor Saludos a todos Ebre, bar y banana Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao